Hola a todos, soy Johnny y bienvenidos a un video más de Avidcer y bueno, otro Pokeblog además El día de hoy como ven estamos aquí, de hecho estamos viendo aquí al lado mío, aquí Están viendo como sale un montón de WoWs que conseguí hace bastante poco De hecho lo sigo grabando uno por uno para tener otra oportunidad como esta Que recuerden la vez pasada lo que hice fue contar la historia de Magmar Hoy quiero hablar un poco de las actualizaciones que se vienen para Pokémon GO Cosas que son oficiales que se dijeron en Comic Con Que no habíamos tenido oportunidad de comentarlo así como más en profundidad Ustedes y yo, así como mientras ven que cosas he conseguido Wow, wow, fuck Mientras ven que cosas he conseguido, este, tanto esto También hay unas evoluciones después de esto Este, resulta que, dijeron varias cosas, de hecho aquí tengo una lista Y quiero, quiero tener, quiero pasar la lista exactamente Este, a ver, primero mencionaron que hay easter eggs que nadie ha dicho Además que confirmaron lo de los Jolteon, Vaporeon y este Y Flareon, se me olvidó totalmente Este, que es que si ustedes ponen Sparky, Pyro o Raynor Va a evolucionar en uno de los tres respectivamente Eh, dijeron que es cierto Pero que hay más cosas que no se han descubierto de ese estilo Lo que me emociona muchísimo, la verdad Un ratata Really, really Ok Eh, están planeando hacer que se puedan, este Personalizar las pokeparadas No estoy seguro de qué manera se refieren Aunque se me ocurre, por ejemplo, que no solo existan módulos de Cebo Tal vez un módulo de doble experiencia Y los que estén alrededor de esa pokeparada O la tengan activada Vayan a poder ganar el doble experiencia O módulos de boost para los huevos Pokémon Y que es, este No sé, si uno pasa entre pokeparadas Le reduzca tanta cantidad a un huevo de los que no tenga No sé, algo así Módulos que ayuden a efectos diferentes Ahí empiezan las evoluciones Prepárense para los Widdles y los Pidgeys Pero hay otros, hay otros No solo son esos que están ahí Que van a ver inicialmente Luego, este Los centros Pokémon vienen ¡Sí! Eso es algo que yo quería demasiado Este Quiero más allá de centros Pokémon Quiero que haya más tipos de lugares Está bien que ahorita puedo ir a un gimnasio Puedo ir a una pokeparada Y esas dos cosas me dan cosas diferentes Pero que haya un tercer tipo de lugar Un cuarto, un quinto tipo de lugar A los que uno pueda visitar En otras locaciones Y que se haga como todo Más variado y más lleno El mapa Yo feliz Ahora, el centro Pokémon Yo veo una de dos opciones O cobran por el centro Por curar en el centro Pokémon Y que se cure todo el mundo Todos sus Pokémon de una sola vez O que sea gratis Unas cuantas veces al día Tal vez cinco veces al día O algo así Porque es que también Tienen que pensar que si Si no Ustedes ya no van a estar yendo A ninguna pokeparada Por pociones y cosas así Y se van a hacer obsoletos Las pociones Entre comillas Porque también hay que estar cerca De un centro Pokémon para eso Puede que los centros Pokémon Sean súper exclusivos Y solo haya uno por ciudad Grande Así que No sé Hay que ver Cómo aplicarían eso A un país como por ejemplo Costa Rica Que es bastante más pequeño Hay ciudades gigantescas Tal vez uno por provincia Eso sería súper jodido Pero Luego va a haber más funcionalidades Agregadas a los gimnasios No se ha dicho nada específico No tengo idea la verdad Rankings Podría ser interesante Este Tal vez maneras De acomodar a los luchadores Que tal vez Que tal vez el líder del gimnasio Pueda decir Ok ahora va a pelear este primero Este después Este otro después No sé La verdad Díganme Díganme En los comentarios Que opinan de todas estas cosas Porque no estoy seguro De absolutamente todo Obviamente Niantic dice Que el juego está a un 10% De lo que quieren que sea Lo que What the fuck O sea Cool A lo que quiero llegar Es que Hay mucho que crecer todavía Lo que es genial Este Todavía están discutiendo Lo de que Se puedan Este Procrear Los pokemon Es que Está la guardería En los juegos normales De pokemon En los que uno mete A dos de la misma especie A uno de la misma especie Y un dito Tal vez ahí es donde Salga el tema de dito Y cuando empiecen a salir Los de los huevos Pueden salir Pueden sacar a dito O tal vez esa es la razón Por la cual dito Todavía no está Porque no tienes 100% seguro esto Quien sabe Luego dice que Las aves legendarias Están atadas O este Si atadas A los equipos De maneras Este Que no se han dicho Todavía Tal vez No creo que sea Un legendario Exclusivo por equipo No creo No quiero creer Que eso sea así Voy a olvidar Que dije eso Es más Pero Crucen los dedos A que eso no sea cierto Ya con un exclusivo Por continente Tengo suficiente Que metan Un huevo super raro Que sea de 100 kilómetros Y salga un legendario Fijo Boom Ahí está Idea 100 kilómetros Huevo de 100 kilómetros Lo dije Este Por último Dijeron que Saben sobre el glitch De los tres pasos Que están haciendo Por repararlo Pero todavía no pueden Decir nada al respecto Porque no lo tienen Resuelto aún Y los legendarios Como es muy lógico Este No van a estar Hasta que esté Pokémon GO En todas las regiones Normal La verdad es que es justo Es comprensible Y pues Pues bien No es como que van a sacar A Mewtwo mañana Y todos los que no lo tienen Todavía Jódanse No Y por último Que es otra cosa Que dijeron Que no está en esta lista Esto es de Kotaku Por cierto Por si quieren ir a leer La lista más a fondo Este La otra cosa que dijeron Es que Lo de intercambio Está en el top De sus prioridades Primera Primera cosa En las prioridades Es que los servidores Estén perfectamente bien Y que funcionen bien Para las personas Que lo juegan Constantemente Para todo el mundo Y para los que están Llegando constantemente Con nuevos países Que agregan Varios por semana De hecho A veces varios por día Y lo del intercambio Es lo siguiente En la lista Así que Está cerca Se huele Llegar Espero Que sea bastante flexible Esa es ya la última evolución De hecho Espero que sea bastante flexible Lo de los intercambios O sea que se puedan Intercambiar no solo Con personas cercanas Sino también con personas En una lista de amigos Tal vez personas Que estén en otro país Etc Para los exclusivos De regiones Eso sería genial Pero vamos a ver Como termina todo eso Díganme abajo En los comentarios Que opinan ustedes De todas estas cosas Que es lo que más les emociona Y Que ideas nuevas Tienen ustedes extra De las que ya hablamos Y bueno Eso es todo por ahora Ahora vamos a ver Las fotos que ustedes han comentado Con el hashtag A-BeatsRGO ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!